Hoy por fin arranca esta serie en donde vamos a ver la base de mis suscriptores. El punto de esto es conocer en dónde viven y robar ideas para nuestras propias bases. En lo posible, si puedo, voy a tratar de darle algún consejo para mejorarla. Recuerden que esto es solamente para pasarla bien y tener más ideas para nuestras bases. Si querés participar, te voy a estar dejando en el comentario de abajo fijado todos los datos para que puedas participar. Comencemos con el primer base sesión. Vamos con la primera base de nuestro amigo Guti. Hola Capi, soy Guti. Anteriormente salí en uno de tus videos haciendo review de la base de tus subs. Y pues de ese tiempo hasta ahora cumpliría aproximadamente un año y medio jugando las D. Bueno, con respecto a mi base lo dije anteriormente y es que todo el perimetro es de acero. Ya que así los saqueadores no pueden saquear nada, solo cuando tengo venganzas. Lo único que se llevan es lo de la camioneta. Y usualmente ahí dejo cosas que me sobran o una lanza full modificada. Como podrás observar, en el video logré completar el ATV gracias a tu consejo en el video anterior. Y así subir los estantes. A mi parecer creo que ahora lo llevo calmado a la hora de jugar. Ya que no tengo mucho tiempo para jugar por el tema de la universidad. Pero se hace lo que se puede. Espero que te guste mi base y que me des algunos tips para poderla modificar. Porque ando en busca de un diseño más exótico. Un saludo bro y me dio gusto volverte a ver la plataforma de YouTube. Muchos éxitos mi hermano. Que esto sigo para rato. Primero que nada lo que voy a decir es que ya me cae bien. Tiene la mochila del gato. Esta mochila quizás no la pueda conseguir. Pero bueno, me alegro por él. Ahora sí, continuemos. Voy a destacar que tiene 39 días de amenaza. O sea, es bastante complicado mantener los saqueos. A veces nos toca misiones en lo cual tenemos que, no sé, ir a buscar dos motores oxidados. Y por ahí el próximo saqueo nos vuelve a tocar la misma misión. Esa misión es un dolor de cabeza literal. Nuestro amigo, como nos dijo antes, ya tiene su perímetro de nivel 4. Esto le permite jugar totalmente tranquilo. Él pudo tener su perímetro muy rápido ya que su base no es ni pequeña ni grande. Yo siempre he repetido en los bases sesión anteriores que tener un tamaño más o menos normal iba a ayudar a que podamos completar nuestros muros de nivel 4. Lo que hizo con la casa de perros y los arbustos me parece una verdadera locura. La verdad que, en cuanto pueda, se lo voy a copiar. No hay mucho que corregir. Es una base bastante avanzada. Pero como él me pidió un tip, voy a darle uno que considero que puede ayudar. Lo que nunca me gustó de las bases es cuando ponen objetos fuera de los muros, todos desordenados. Bueno, esto puede pasar porque hay muchos objetos en donde quizás no sabemos dónde ponerlos. Especialmente los adornos. Siento que tu base es muy funcional y tiene todo lo necesario. Pero yo estando en tu nivel trataría de ir agrandando la base haciendo otras salas. Ya sea de 3x3, 4x4, lo que busquieras. La idea de esto es empezar a hacer salas para cada cosa. Como por ejemplo alguna para las mesas de trabajo. Puedes empezar haciéndolas de nivel 3 y de a poquito ir haciéndolas de nivel 4. Otra sala que podes hacer es una para los adornos. Y bueno, y así te puedo dar bastantes ideas. Pero te lo voy a dejar para que vos hagas las salas que vos quieras. Creo que es un buen momento para empezar a agrandar tu base. Y sacar todo ese lío que tenés afuera con todos los adornos. Eso sí, tratá de hacer todas las modificaciones siempre agrandando. No derrumbes ningún muro de nivel 4 que no hace falta. Simplemente podés ir agrandando salas. Así tenés una sala de trofeos, otra sala para tus mesas de trabajo. Y así tenés un poquito más ordenado. Igualmente, Buti, tenés una base que cumple con absolutamente todo. Así que muchas gracias por compartir tu base. La segunda base es nuestro amigo Jesús. No hablo el de arriba, sino él. Vos, me estás mirando. Jesús dice que tiene 15 años y acá está su base. No tengo tantas armas porque hizo las 99 habilidades hace poco. Y palestra. Y nos manda un saludo. Un saludo Jesús. Gracias ya por mandarme tu base. Tenemos un jugador de nivel 142. Así que a simple vista, ha jugado muchísimo. Tiene una base, la verdad, muy simple. Un centro con sus cosas más valiosas. Y alrededor con más cuartos. Esto lo hemos visto en un montón de bases. Se repite muchas veces. Él también puede tener sus muros de nivel 4 muy rápido. Tiene un tamaño bastante, bastante ideal. Ni muy grande, ni muy pequeño. Creo que es un tamaño adecuado a su nivel. Así que vas por un muy buen camino en eso. Ahora, me quedó una duda al ver esta base. No sé si tenés muros en donde está el garage. Esto no sé si lo cambiaron, pero hasta donde yo sabía, los muros de la moto no te sirven para protegerte de las oleadas. Sí de los saqueadores. O sea, los saqueadores no pasan por ahí. Pero las hordas sí pasan. ¿Cuál es el problema de esto? Que veo que tenés muros de nivel 1 y 2 adentro. Y si la horda llega a pasar por ese lado un día, puede que te levantes con muros derrumbados. Bueno, esto sí es que no lo cambiaron. Pero, como les digo antes, hasta donde yo sabía, las hordas pasan por las paredes del garage. Bueno, se los digo porque me pasó en la primera cuenta. Igualmente, vas muy rápido. Se nota que estás jugando muchísimo para el nivel que vas. Así que muchas gracias, Jesús, por compartir tu base. La tercera base es de nuestro amigo Rodri. Hola, Capi. Esta es mi humilde base. Llevo jugando un mes y medio desde que reiniciaste tu cuenta. Le di caña ya que quería acabar la guía de supervivencia y tener todos los muros exteriores nivel 3 para que la horda no me rompa los muros y los interiores mantenerlos nivel 1 por si quiero cambiarlos al futuro. Mi base está inspirada en algunas bases que demostraste en la del Chicha, por la zona de árboles para que quede estético y poco más. Espero ver tu opinión pronto. Un saludo desde España. Un saludo, Rodri. Te mando un corazón y gracias por estar participando. Tiene solamente un mes y medio jugando y ya es nivel 137. Así que vemos otro jugador que ha jugado muchísimo. Y no lo digo por el nivel solamente, sino por todo su perímetro de nivel 3 exterior. lleva mucho trabajo hacerlo, muchas idas a buscar roble y mucho tiempo. Estéticamente, él mismo lo dice. Es una base inspirada en la del jugador Chicha. Así que, bueno, no hay mucho que acotar en ese sentido. Me gusta mucho esta base porque ya tiene todo su perímetro de nivel 3. Entonces, yo empecé de la misma forma. Quise completar todo el muro de nivel 3, solamente que me tardé como 2 o 3 meses y él se tardó un mes y medio, para luego en el interior poder hacer todas las modificaciones que él quiere. Ya que la horda no va a ser un problema. Recordemos que la horda rompe muros de nivel 1 o 2, pero 3 no. Entonces, de esta forma, él puede modificar todo lo que quiere adentro. Mi humilde opinión es que trates de buscar un diseño personal. No te apures. Anda buscándolo. Ya que tenés la posibilidad de poner muros de nivel 1, anda fijándote qué tal te parece. No te adelantes, no pongas muros de nivel 2 ni de 3 adentro de la base. Porque a veces puede que nos parezca lindo una idea de base, pero a la hora de estar ahí, puede que nada, que nos cueste ir a agarrar las cosas, que sea algo incómoda. Así que aprovecha ese perímetro de nivel 3 y proba. Proba ideas con muros de nivel 1. No tengo mucho más que agregar, Rodri. Tu base está genial. Y ojalá te haya servido algo de lo que te dije. Vamos con la última base de mi moderador, León. Soy León, tengo 18 años, soy de México. Mi core es... Y eso la verdad no lo entendí. Así que te invito a que lo dejes en los comentarios. Y no sé si me pasó el DNI... Quiere que lo vaya a retirar al... No sé, la verdad no sé. Próximamente Infante de Marina. Creo que tiene que ver algo de eso. La verdad, no lo sé. Voy a dejar que me lo explique. Prefiero no hablar de eso. Ya no le dedico mucho tiempo al juego. ¿Para cuánto de Forrest? Esto lo dice porque, bueno, quedamos en jugar de Forrest. Y justo después yo dejé de subir videos y... Se pinchó. La última imagen es lo más valioso que tengo. Así que, vamos. Bueno, él me aclaró. No pudo mandar videos, así que mandó imagen. Bueno, acá tenemos un jugador totalmente en un nivel muy pero muy alto. Tener todo ese perímetro de nivel 4 lleva mucha cantidad de acero. Y cuando digo mucha, es mucha. Yo con mi base quería hacer eso. Tener todo un perímetro exterior de nivel 4 para adentro tenerlo todo de nivel 3. Considero que los muros de nivel 4 son muy feos y los de nivel 3 están bastante bien. Entonces, esa era la idea. Los 4 tenerlos exterior y todo adentro nivel 3. O sea, a ver, me encantaría tenerlos de nivel 5 porque considero que son los más lindos. Pero bueno, tener muros de nivel 5 significa no salir de mi cuarto nunca, pero nunca más. La estética de esta base me encanta. Considero que tiene un equilibrio justo en cuanto la cantidad de cosas que pone en cada sala. Siento que a veces poner muchas cosas satura las salas y esta es una base bastante bien. Ocupa todo el mapa y está bien distribuido y es difícil a veces hacer eso. Siento que es bastante como vamos a llamarla minimalista. Me gustaría darte un consejo de León pero tenés una base increíble y prácticamente tenés todo. Así que me es imposible ayudarte o agregarte algo. Lo único que te puedo decir es que bueno, que te internas en tu pieza y consigas muros de nivel 5 pero la verdad no tendría ningún sentido así que no me des ni volta. Muchas gracias León se te aprecia muchísimo gracias por compartir tu base con todos nosotros. me siento en un lugar de rehabilitación bueno, de medio de rehabilitación por alcohol o algo así estamos en rehabilitación de bases básicamente. Y bueno chicos llegamos al final del primer base sesión. Tuvimos tanto jugadores nuevos como avanzados. Espero con muchas ansias poder ver el próximo así que ya saben lo dejo en los comentarios fijados el que quiera compartir su base con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau. Chau.